con la vaquillona y las papas fritas. Así es. El clima acompañaba y del marco del fin de semana estaba ideal. Por eso vamos a hablar, para saber pormenores de esta fiesta en la ciudad, de la vaquillona y la papas fritas, con Liliana Sibana. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Fin de semana, digo, con la fiesta del clima acompañaba. Contanos, ¿cómo fue? Bueno, muy bien. La verdad que una jornada maravillosa. Nos acompañó el clima y la gente. Y bueno, todo se desarrolló con normalidad, con tranquilidad, con clima familiar. La gente pudo disfrutar de un día espectacular, con comida criolla, con paseo de artesanos, con juegos infantiles, con música, bailó, disfrutó. Así que realmente una jornada muy satisfactoria, muy, muy satisfactoria. Tenía mucha variedad de la gente dentro del predio, ¿no? Sí, sí, sí. Había mucha variedad. Apuntábamos a eso. Así que bueno, creo que todos fueron conformes. La gente al despedirse te lo hace notar, así que el saldo muy positivo. Deberías contactarte con la gente del recero, que realmente el trabajo que han hecho es maravilloso. Hacer 21 vaquillonas, lo que implica... 21 vaquillonas. 21 vaquillonas. 50 cajas de papas fritas, no quedó nada. La verdad que la gente muy conforme con la organización, porque bueno, tratamos de... hicimos... se pusieron 6 cajas de despendio de tickets, o sea que descomprimimos totalmente la venta, y bueno, después se hizo otra boca de despendio de comida con otra cantina. Y bueno, y los están en un patio de comidas con empanadas, tortas. Así que bueno, hubo varias opciones. Y bueno, y la gente acompañó como siempre, viniendo de todos lados, turistas de todos lados, micros, combis, colectivos. Así que bueno, ya lo vas a ver con el drone. Sí, estuve viendo algunas fotografías, digo, la posibilidad que uno tenía de aprovechar el fin de semana con la entrada libre y gratuita, como decías vos, de brindarle todas las comodidades necesarias. Digo, la gente del recero sabemos cómo trabaja de manera impecable, y brindar la posibilidad de que uno tenga variedad dentro de la fiesta. Sí, 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 ni hablar. Y bueno, y también la gente que nos llama mucho de otros lados, nos preguntan cuánto cuesta la entrada, porque ya no existe más el evento gratis. ¿Te das cuenta? Porque no, todo es mucho costo. Para mantener el predio limpio no teníamos, creo, casi 23 baños, 23 entre químicos y los baños del predio. O sea, brindándole todas las comodidades a la gente, la limpieza cuesta, todo cuesta. Entonces pedimos el apoyo de la gente. Y bueno, realmente lo tenemos, así que colaboró mucho el municipio, las áreas de APS, el hospital, inspección, que bueno, son impecables, los chicos, todos. Y Defensa Civil, al mando de Pellegrini, que siempre está colaborando con nosotros, tuvo un gran apoyo de provincia, porque vinieron directivos de provincia, con un móvil, recorrieron todo el tiempo el predio. La gente de APS y de Defensa Civil estuvieron continuamente recorriendo, su personal recorría el predio. Así que todo de manera impecable. Me imagino, Liliana, que, digo, después de todo lo trabajado ayer, como siempre decimos nosotros acá, uno termina una fiesta o está en la organización de la misma y termina y ya automáticamente empieza a pensar en cómo va a organizar la próxima. Claro, yo siempre digo, como Mirta Legrán, esto es la última. Pero, claro, porque yo estoy cansada. No cansada, te cansa. O sea, no de lo que hago, porque nosotros morimos por lo que hacemos, nos encanta. Pero te lleva mucho tiempo y estrés también. Pero bueno, ya estamos pensando en otra cosa, en hacer otra cosa, en inventar otra cosa. Así que, bueno, somos medio incansables. Y tratamos de unirnos a instituciones que también trabajen por lo mismo, que todo les sirva a verdadero. Nosotros, con ver que, bueno, la gente se va contenta, que hizo un peso, ayer había estanes institucionales, vendiendo empanadas, que sabemos que eso les sirve, porque les suma. Había una estampa para una nenita que está enferma. Así que, bueno, tratamos de colaborar en lo que podemos. Y, bueno, después siempre hay algunas cositas que arreglar, como, por ejemplo, los estacionamientos alrededor. Imagínate que trabajaron. Sí, no dan a basto. Sí, y cobraban caro, o sea, creo que eso hay que modificarlo. Tiene una falla que por ahí tiene que solucionar. Ya no es cuestión nuestra esa. Claro, no es cuestión nuestra. A veces el sentido común tiene que primar, porque si no la gente después, las quejas vienen a nosotros que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Exactamente. Pero bueno. Liliana, te agradecemos. Creo que fue muy positivo. Te agradecemos el contacto de la mañana. Y, bueno, como siempre, felicitándolos por esta iniciativa siempre de ir avanzando, progresando y tratar de solucionar los inconvenientes para ya la próxima fiesta. Que uno esperó tanto de la fiesta y ya está hablando de la próxima, ¿no? Sí, sí. Del armado de la próxima. Qué rápido pasa todo. No, no, la verdad que todo muy bien. Y agradecerles a ustedes los medios, la difusión, porque, bueno, sin ustedes, igualmente hacemos nosotros mucha publicidad regional en otros medios regionales. Pero los de ustedes es impecable. Y, además, agradecer el apoyo de la gente de Varadero también, que siempre nos acompaña. Así que, bueno, muchas gracias y voy a continuar porque estoy trabajando. Liliana, muchísimas gracias. Bueno, muchos besos. Chau. Hasta luego. Liliana Sivana hablando con nosotros de la fiesta realizada ayer en el Centro Tradicionalista Alresero, la vaquillona y la papa frita.